Hola chicas, ¿cómo están? Hoy quiero mostrarles un secreto y una receta infalibles para un pelo brillante y espectacular. Quédense para ver y espero que les guste. En una jarra mezcla una y dos tazas de agua por una de vinagre blanco. Puedes usar cualquier vinagre, yo estoy usando uno que compré en el supermercado. Asegúrate siempre que sea vinagre de alcohol o vinagre blanco. Báñate y lávate el pelo como de costumbre con tus productos que acostumbras. Después de bañarte, aplícate esta mezcla de vinagre y agua por todo el pelo, asegurándote de que se impregne bien, 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 bien por toda la cabeza. Déjalo actuar por 10 minutos y luego enjuágalo con agua fría para sellar las cutículas del pelo. Bueno chicas, entonces el pelo después del vinagre queda así, súper lindo y súper brillante. Aparte, súper manejable y como humectado, increíble. Espero que les haya gustado, espero que lo intenten. No se olviden de darle me gusta en el video, de suscribirse a mi canal y de darle otro like en la página de Facebook. Les mando un beso enorme, gracias por verme y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!